El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Acapulco, Fernando Vargas Lozano, destacó la participación de empresarios de 16 delegaciones de todo el país, quienes refrendaron su apoyo solidario y lealtad con este destino de playa. Explicó que durante su sesión en el puerto se espera la participación de casi 3.000 empresarios de todo el país, quienes durante los días 23, 24 y 25 compartirán experiencias y conocimientos del campo empresarial. Por último, informó que se contará con la presencia de conferencias de renombre internacional como el ex primer ministro de la Gran Bretaña, Gordon Brown, el expresidente de México, Ernesto Cedillo Ponce de León y el director para el desarrollo internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hounsman, entre otros. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.